Si quieres preparar un pan pita que te quede infladito, esta receta es para ti Hola mi gente bella, bienvenidos al canal El día de hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso pan pita que queda perfecto para rellenar Sea con salsa, sea con otro tipo de relleno o con lo que tú quieras No esperemos más y comencemos Tómale, capture a los siguientes ingredientes Lo primero que haremos será mezclar la harina de trigo todo uso en conjunto con el azúcar y la levadura Que en este caso es levadura seca, si quieres utilizar levadura fresca recuerda que debes usar el doble de la cantidad que te indiqué anteriormente El azúcar nos va a ayudar a alimentar la levadura y que nuestros panes crezcan muy bien Ahora vamos a incorporar el agua, la sal y también un poco de aceite Puedes utilizar aceite de oliva o cualquier aceite comestible de tu preferencia Aquí en este paso te recomiendo que tengas un poco de agua también aparte para incorporarle Por si tu masa llegase a estar muy seca como lo fue en mi caso Esto varía de acuerdo a cada harina, a cada marca de harina Entonces siempre tengo un poquito de agua a la mano aparte de la total Para que obtengas una masa lisa y muy manejable como la que estás viendo en el video Obviamente esto lo puedes hacer totalmente a mano si no tienes batidora de pedestal Pero en este caso yo lo quise mezclar de esta manera con la batidora de pedestal Ahora la voy a sacar y voy a terminar el amasado a mano porque me gusta más de esta manera Siento que tengo mayor control de la masa Y también ayudamos a que la masa quede un poco más lisa y más bonita, más elástica Aquí voy a amasar aproximadamente unos 8 minutos y ya la tenemos lista Es súper manejable y fíjate que queda bastante lisa, bastante elástica Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar con un poco de harina en el bol tapada Esto es muy importante para que no le cree una capa dura Aproximadamente unos 40 minutos me tardó a mi levar el doble Pero recuerden que depende de cada sitio en el que ustedes estén De acuerdo al clima en el que estén Vamos a dejarla levar hasta que llegue al doble de su tamaño Aquí yo la voy a pesar para ver el peso total de la masa y poderla dividir de manera más uniforme A mi me gusta hacerlo haciendo la masa como un bollito, como una tirita larga Y luego cortando las porciones de mi pampita de la misma manera, el mismo peso, la misma forma, todo igual Aquí en este paso puedes ayudarte de tu peso para que todos te queden idénticos O bueno, simplemente hacerlo al ojo como tú prefieras Ahora vamos a bolear nuestros panes para allá vamos a llevar las esquinas o los bordes hacia el centro Y luego vamos a empezar a mover encima del mesón nuestra masa con la palma de la mano Para poder hacer un bollito bien redondito Y esto lo vamos a repetir con todas las masas Ahora vamos a dejarla reposar con un paño por encima muy importante Hasta que doblen su tamaño, en mi caso tardó aproximadamente unos 30 minutos, fue súper rapidito Ahora vamos a estirarla con un poco de harina en la mesa para que no se nos peguen las masitas Y mientras tanto vamos a ir calentando el sartén Te recomiendo que las lleves a un sartén a fuego bajo Para poder manejar muy bien nuestras masas y que no se nos vayan a quemar El grosor de esta masa debe ser aproximadamente unos 5 milímetros o 0,5 centímetros Para que infle muy bien Y me gusta dejarla así bien finita, hay personas que las dejan un poco más gruesas Hay otras personas que las ponen más finitas todavía Ya tú puedes ir probando para ver que te funciona más a ti Yo la dejé de esta manera bien finita Fíjate que ya la colocamos en el sartén Sin nada, sin aceite Simplemente se coloca allí directamente Y cuando le vayan saliendo las burbujitas Las volteamos Aquí ya va a empezar el proceso de crecimiento de la masa Aquí te va a dar un truco buenísimo Si tú ves que tu masa no está creciendo Dar unos cuantos toquecitos con la mano por la parte plana Por la parte que no ha crecido Esto es muy chévere porque te va a ayudar a que en esa zona empiece a crecer Como que se despegue de un lado o del otro Y empiece a crecer Allí yo la voy tocando poco a poco en distintas partes Para que ella empiece a crecer por esos lados Y fíjate como ya vamos obteniendo un pan pita muy muy inflado Muy delicioso Y bastante aireadito Aquí yo lo que voy a hacer es voltearlo Para que se dore un poco del lado que le faltó dorarse Y ya lo tendremos listo para rellenar con lo que ustedes quieran Este es el método de sartén Ahora les voy a mostrar también el método de horno Por si no quieres hacerlo en sartén Si no quieres ya llevar varias tandas al horno Lo puedes hacer Mismo procedimiento Vamos a estirar nuestra masa Bien finita de igual forma Y la vamos a colocar en una bandeja En este caso yo puse dos de una vez Lo llevé a 170 grados celsius Rapidito Ahí vamos a estar chequeando Y ya cuando veo que se está como medio inflando Saco la bandeja Los volteo Y los vuelvo a llevar al horno Y allí si se inflan por si solos Vean esta belleza Quedan maravillosos para rellenar con lo que ustedes deseen Este pan me parece súper fácil de hacer Y rinde bastante Fíjate como queda en la parte de adentro Queda súper inflado Súper aireadito Está perfecto para rellenarlo Y acompañarlo con lo que tú desees Estos panes los hicimos para una cena Y también hicimos postre Obviamente Así que si quieres hacer tú también postre Para acompañar estos deliciosos pancitos Te los vas a estar dejando por acá al ladito Para que no te lo pierdas Nos vemos en ese video Chau chau